Mea culpa No cometeré el error de millar los pocos minutos de que dispongo en desgranar las muchas entradas de un currículum vite bien nutrido de realizaciones y también de reconocimientos de compromisos asumidos y también de logros constatables Un currículum vite bien repleto además en dos planos que no siempre facilitan una compatibilidad frutífera el académico y el de la dirección empresarial Su ejecutoria ha merecido ese premio mayor que solo unos pocos consiguen el respeto y el afecto de sus colegas Su hondo sentido de la lealtad, de la fidelidad a las causas que abraza La clase de lealtad y de fidelidad que genera fiabilidad credibilidad, un bien tan preciado por escaso La sencillez Sencillez que es discreción entendida esta como cualidad ética pero también estética La discreción del hombre sencillo que no se da importancia y que contrasta frente a tanto ejecutivo rutilante frente a tanto presuntuoso o engolado cátero La sencillez del directivo que es capaz de encontrar una solución aparentemente simple a cuestiones enrevesadas o de explicar con palabras nítidas los problemas complejos del sector lo comprobaremos de inmediato Hoy, el empresario de las bosuras Ángel Fenol Cuatro años sin hablar con ella Cuatro años Que no he hablado con ella Podría haber hablado Antes sí, pero no he hablado con ella Y recuerde Estas fiestas Regale Chorizos El Mañaco Los chorizos más populares y caros del mundo ¡Rico, rico, rico!